¿Qué tal? Pues yo quiero hablaros en este minutillo que me da mi audiencia de Irene Montero. No es que yo tenga ningún tipo de simpatía por Irene Montero, pero tengo que decir, y es que si no lo digo me parece totalmente injusto, que lo que están haciendo con Irene Montero es de cobarde, es de cobarde, o sea, querer en Irene Montero personalizar todo el desastre absoluto que ha sido la política anti-mujeres, que no por supuesto ha sido solo del Ministerio de Igualdad, sino que ha sido del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía, pero querer personalizarlo en la tonta útil que ha sido Irene Montero me parece de lo más rastrero que puede hacer alguien para empezar su carrera política en solidario, y me estoy refiriendo a Yolanda Díaz, ¿de qué vamos a hablar de toda esta historia? Es verdad que Irene Montero es un ser de otro planeta de nefastitud, si es que existe la palabra, en política, y todas sus colegas también. Pero ella no aprobó sola la ley del CSI, ella no aprobó sola la ley trans, ella no ha hecho polvo sola el Ministerio de Igualdad, y ella no es el único problema que tiene, así que esconder ahora y querer enterrar con Irene Montero el desastre que ha sido la legislatura me parece una solemne cobardía, así que mensaje para quien lo quiera pillar, empezamos.